Tenemos pensado hacer dos actividades, una como todos los años va a ser el miércoles 8 a las 11 de la mañana en la sala de arte, un homenaje a las mujeres. Como siempre hemos invitado al grupo Juntos, donde están Walter Gentile y Aldo Corneli para casajar a las mujeres y como siempre después el tradicional lunch. Y después tenemos previsto para la tarde adherir a la marcha que se va a hacer a las 19 horas en la plaza. De todas formas para eso vamos a tener más noticias porque se ha reunido, se ha conformado una reunión con la gente de AGD, los chicos de la FUR, graduados, investigadores y nosotros para ver de qué forma se va a actuar ese día. Y la importancia de estar aunando esfuerzos con otras instituciones, con otras organizaciones para participar de este día. Exactamente, lo importante es estar todos unidos porque sabemos que es un tema bastante importante y nos vamos a adherir como todos a la marcha, ya este año es la marcha internacional de mujeres o el paro internacional de mujeres. Y por otro lado el homenaje no es la primera vez que se hace y siempre tiene muy buena respuesta por parte de las trabajadoras de la universidad. Exactamente, sí, esta es la quinta jornada que se hace que nosotros la llamamos Universidad de Género y Funciones. Bueno, como siempre hemos pedido la adhesión del rectorado que creo que va a salir positivo para permitir a que todas las compañeras no docentes de la universidad puedan asistir al acto. La verdad que es muy importante y siempre tenemos tenido bastante audiencia y a todas las mujeres les ha gustado. Así que las esperamos a todas para el miércoles.